Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su canal. El día de hoy te voy a mostrar cómo cambiar tu nombre de usuario en esta cuenta de Shane. Así que no perdamos más tiempo y vamos a ver cómo hacerlo. Primero vamos a abrir nuestra aplicación. Y, oh, bueno, vaya, aquí nos están dando más obsequios. Entonces están dando 40% de descuento en compras superiores a 2.999 o un 35% en compras de 1.599. Bueno, aunque en este momento no lo voy a utilizar, sin duda los necesito. Así que ya le he dado ok. Bien, ahora sí, a lo que íbamos. Bien, vamos a irnos a la parte inferior y derecha donde dice yo. Así es donde está el iconito de la persona. Ahí le vamos a dar clic. Como puedes ver, y si me has visto desde la primera ocasión, puedes observar que no he cambiado mi nombre de usuario. Sigo apareciendo como PruebaGR23. Esa parte normalmente te lo toma desde tu correo. Así que como te has registrado, si no lo has cambiado, debe de aparecerte en esa parte superior. Bien, para cambiarlo me voy a ir a la parte superior derecha donde está el engranecito. Vamos a darle clic y observarás que en la parte inicial me dice PruebaGR23. Pero yo ya no quiero que me siga apareciendo de esa manera. Así que le voy a dar clic aquí y me dice Apodo. Es decir, me aparece ahí el nombre del perfil que me tiene en Shane. Voy a darle clic y así de fácil voy a cambiarlo. Lo importante aquí es cómo lo quiero colocar. Así que para no perder tanto tiempo, voy a colocar el nombre. Carla Díaz. He dado Guardar y listo. Ahí está. Así de fácil, amigos. Así de fácil he cambiado ya mi nombre de usuario en Shane. Ahora sí, vamos a empezar a buscar y esperemos poder crear un próximo video donde te voy a mostrar cómo hacer tu primera compra. Así que es momento de que te suscribas, darnos like y espera el próximo video porque crearemos esa primera compra juntos. Gracias. Gracias.